Hola soy Mr. Video y voy a hacer el tag de las películas. Aunque nadie me haya nominado lo haré. 1. ¿Cuál es tu película favorita? El Hombre Araña 1, 2 y 3. No sé, pero las películas de Tobey Maguire como El Hombre Araña me encantan. 2. Escena favorita. El baile de Woody Maguire, Sandman y Belong vs. Harry Potter, Duende vs. Peter 1. Y el sacrificio de Otto. 3. Actores favoritos. 4. Película de gusto culposo. Aunque la gente odie estas películas me encantan El Hombre Araña 3, Pixeles B-Nubi y El Sorprendente Hombre Araña 2. 5. Película que te ha hecho llorar. Esta es Toy Story 4. 6. El personaje que más te aterró. 7. De pequeño me daba miedo El Venom del Hombre Araña 3. 7. Películas que le gustan a todos menos a ti. Toy Story 3, me aburre la mayor parte del argumento, lo siento. 8. Película animada favorita. Sin duda alguna es Toy Story 1. Te juro que me pone más sentimental que Toy Story 3. 9. ¿Cuál fue la película que más te decepcionó? 7. Sued para siempre, de esta película esperaba más. 10. ¿Cuál es tu villano favorito? Son Doctor Octopus, Duende Verde. Turbo, Nicolás Maduro, Vector y Síndrome. 11. Película que no hayas visto pero te llama la atención. Yo he querido ver Ronda Error. Pero por falta de tiempo no he podido, hoy la voy a ver. 12. ¿Le recomendarías una película a alguien? Si serían las del Hombre Araña de Toby y Andrew, las de Toy Story, Forest Gump, entre otras. 13. ¿Qué películas esperas? 14. La de Super Mario, la de Voz Lightyear, Doctor Strange, y me gustaría una de Padre de Familia. Bueno, si quieres hacer este tal, adelante, solo pon créditos a mi vídeo y al de la caja de comentarios, pero no mínimo a mi amigo Gabo Power. Bueno, eso fue todo, Mr. Video se despide, chao.